Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast. Hacía tiempo que no actualizaba y, bueno, vamos a hablar sobre la Segunda República, pero antes de hablar de la Segunda República, haremos un contexto previo de cómo fue el reinado de Alfonso XIII, ¿vale? Junto con temas políticos y también con conflictos, ¿vale? Esto voy a hacerlo bastante rápido porque yo siempre lo digo, ¿vale? Hola, soy profesor de la Comunidad Valenciana y este año nos han dicho que en la prueba de la Comunidad Valenciana, la EBAO, esta parte precisamente es como que no entra, ¿vale? O sea, se tiene que enseñar, se tiene que dar, pero no la van a evaluar, es decir, no nos van a poner texto sobre esta parte de la historia de España, ¿vale? Entonces, yo esto, pues como que lo he resumido mucho, el año que viene, si entra, pues tendré que ampliarlo. Entonces, la Segunda República, que fue un periodo muy corto, pero muy intenso, como veremos en los puntos siguientes, no se puede entender sin el reinado efectivo de Alfonso XIII, ¿vale? Se convierte en mayor edad en 1902, ¿vale? Y se podría resumir en tres palabras, digo, tres conceptos. Primero, inestabilidad política. Después, crisis política, ¿vale? Y por último, aumento de poder e influencia de los militares, ¿vale? Entonces, pues bueno, estamos en un periodo en el que Cánovas y Sagasta ya no están, se han muerto, ¿vale? Pero el turnismo se mantiene, ¿no? Hay una cierta, digamos, inestabilidad, ¿vale? Durante unos años, por ejemplo, los militares van ganando posiciones y van ganando poder. Por ejemplo, hay una ley, la ley de jurisdicciones, que por un chiste que hacen, un chiste en gráfico, los militares tienen capacidad de poder juzgar en un tribunal militar cualquier ofensa a ellos, ¿no? Entonces, pues para que os deis cuenta cómo los militares poco a poco van teniendo poder, ¿vale? También se reforma la ley electoral. Hay una ley en la que permite no celebrar elecciones en aquellas circunscripciones donde se presente el mismo número de candidatos que de escaños, ¿vale? Un ejemplo, un lugar que puedan tener como cuatro diputados. Por ejemplo, en Albacete, ¿no? Albacete tiene cuatro diputados para las cortes generales. Entonces, si solamente se presentan cuatro diputados, no hace falta hacer elecciones, ¿vale? Esto es como una forma más de manipulación electoral, de fraude, porque es como que ya harán lo posible para que no se presente un quinto candidato para poder hacer elecciones, ¿no? Entonces, pues todo esto. Tenemos también un periodo en el que empiezan a movilizarse cada vez más en Cataluña las fuerzas que reclaman la autonomía. Se va a hacer una ley de mancomunidades en la que se intentará que Cataluña, pues bueno, tenga un poquito más de competencias. En realidad, la mancomunidad simplemente fue la unión de las cuatro provincias catalanas. Pero bueno, digamos que les dieron algo a los catalanes, pues para que estuviesen así como un poco más contentos. También, por ejemplo, se hizo la ley de reclutamiento, 1912, en la que, bueno, digamos que el servicio militar era obligatorio para todo el mundo. Ya no se podía eliminar el servicio si pagabas un dinero, que esto lo hacían los más ricos, sino que ahora mismo ese dinero sirve para que te reduzcan el tiempo de mili, ¿no? Entonces, pues bueno, sería un poquito esto. También, desde el punto de vista de los partidos políticos, vuelvo a repetir, aunque el turnismo sigue existiendo, poco a poco se va como fragmentando. Los partidos republicanos tienen un auge importante en las grandes ciudades. El Partido Socialista también, también es el Tiempo de los Anarquistas, el PNV en Euskadi, en Cataluña la Liga, entre el Jornalista Solidaridad Catalana. Entonces, pues todos estos partidos, muchos de ellos tendrán su protagonismo durante la Segunda República, ¿vale? Entonces, como que esto es como un adelanto de lo que nos espera, ¿no? También es un tiempo de conflictos. Por ejemplo, en 1909 se produce la Semana Trágica de Barcelona, hay un movimiento, digamos, anarquista muy violento, protestas sociales. Entonces, digamos que como que se va un poco de mano y, bueno, consiguen detener a muchos anarquistas. La represión de la policía es absolutamente desproporcionada y encima culpan de todo el movimiento anarquista, de todo el movimiento de la Semana Trágica, a un pedagogo llamado Frances Ferreri Guardia, que había creado la Escuela Moderna, que es como, bueno, como un tipo de, una renovación de la educación desde el punto de vista anarquista, desde el punto de vista más ligado con la naturaleza, por ejemplo. Entonces, pues todo esto, esta persona la consideran un poco como el responsable ideológico de todo este estallido de violencia y lo condenan a muerte, lo matan. Y en el resto de Europa, pues es como que esto es una oleada de protesta brutal contra España, ¿no? Y vemos que España ven que dice, madre mía, España, como diciendo que panda de, pues eso, de analfabetos, ¿no? Es decir, analfabetos para arriba. Luego, también hay otro desastre. Si no tenemos suficiente con el desastre del 98, tenemos otro. Tenemos el desastre de anual, que se va a producir en Marruecos en el año 21. Hay fundadas sospechas que el rey Alfonso XIII va a participar un poco en el tema de la estrategia contra los nativos de Marruecos, que va a ser absolutamente un fracaso para España. Y, pues si esto fuera poco, cuatro años antes, en 1917, se produce una crisis, una triple crisis, una crisis militar, una crisis social y una crisis política. La crisis militar, nos detenemos aquí, es como que había militares que estaban molestos, porque el sistema de ascensos en el ejército premiaba a aquellos que iban a la guerra. Es como que podían ascender mucho más rápido en la escalafón, tú asciendes de grado, pues tienes más poder, más influencia y más dinero, ¿no? Entonces, pues digamos que hubo como una triple crisis, hubo también una gran huelga general, convocada por la CNT y la UGT, los dos grandes sindicatos de la época. También hubo, pues mucha más inestabilidad política, incluso también no podemos olvidar la influencia y la importancia de la Unión Soviética en estos años, ¿vale? A partir de 1917, precisamente, pues vamos a tener un Estado comunista en Rusia. Y digamos que es como que el momento en el que las formaciones de izquierdas, el Partido Comunista, que no tardará en fundarse en España, y otros grupos, como ven, un poco la oportunidad de cambiar el orden social, económico y político en España, ¿no? Entonces, pues si os dais cuenta, toda esta inestabilidad, perdón, toda esta estabilidad, que era un poquito de, bueno, diríamos un poquito de mantequilla, un poquito así como de mentira, de la restauración, pues salta por los aires, ¿vale? Es decir, una cosa es que tú tengas una Constitución, la de 1876 tengas el turnismo que te funcione bien, y otra cosa es que eso pueda durar para siempre, ¿no? Las sociedades evolucionan y en el caso de España, pues se provocó, pues eso, un intento de cambio, que como veremos, al final todo desembocará en la proclamación de la Segunda República, 1931, pero antes hay otro periodo que vamos a analizar rápidamente en el siguiente punto, ¿vale? Venga, nos vemos, hasta luego, un abrazo.